Los hechos se presentaron en horas de la madrugada en el intercambiador de La Pedregosa cuando un vendedor de tintos de 75 años, identificado como Víctor Uribe Moreno iba por la calle con el carro en el que ofrece sus productos Todos los días se ubica acá en el centro comercial Caracolí al frente de las torres de Monterrey ¿Qué vende el señor? El señor vende tintos, chitos, mecatos, cositas así, pancitos, todos los días se va a vender ahí su mercancía Cuando se encontraba sobre la carretera en este sector, un vehículo arrolló destruyendo su carro de tintos En el momento en que el señor iba subiendo hacia su lugar de trabajo, su estabilidad donde se pone a trabajar cuenta que se aproximó el carro de acá de la parte del centro comercial cuando el señor iba a subir hacia la Andel, donde siempre sube, a esas horas de la mañana y ahí fue arrollado, lamentablemente el señor fue arrollado hasta esa forma lo arrastró prácticamente aproximadamente como 5 o 6 metros, fue arrollado el señor El adulto mayor de 75 años fue remitido a un centro asistencial de Bucaramanga con graves heridas luego del impacto El carro lo atropelló y se voló, no pierde nada el carro ¿Cuando viste al señor cómo iba, golpeado? Claro, bastante golpeado, por acá tenía como un hueco lo que es media cabeza iba toda sangrada y aquí lo rajó lo rajó como una rajotota La verdad ahorita en estos momentos las personas que en cualquier cosa sepan o den a saber algo de eso por favor le pedimos la colaboración de que nos den información Las autoridades analizan algunas cámaras de seguridad del sector para dar con el conductor del vehículo que arrolló al auto mayor Don Víctor es reconocido en el sector del cacique y el conjunto Torre de Monterrey ya que se ubica a vender sus productos debajo del puente peatonal Gracias por ver el video Gracias por ver el video